de la Fiscalía General de Justicia dio a conocer las causas del incidente en la línea 3 que dejó muerto y 106 heridos por el choque de los trenes entre las estaciones Potrero y La Raza. Ulises Lara, el vocero de la Fiscalía, detalló que una de las principales causas fue el corte doloso del cableado. La otra causa fue la conducción negligente ya que el operador no habría respetado las medidas de conducción en modo de seguridad que significa no rebasar los 35 kilómetros por hora. El conductor del tren 24 no se apegó a los lineamientos contenidos en sus manuales técnicos, excedió el límite de velocidad en conducción manual restringida y cambió a conducción en pilotaje automático cuando está prohibido en marcha de seguridad. No se comunicó en ningún momento al puesto de control central para notificar el cambio de tipo de conducción y no realizó ninguna maniobra para detener el tren y evitar el hecho. El conductor de este tren está detenido, se trata de Carlos Alfredo N y lo acusan del delito de homicidio culposo y lesiones. Su próxima audiencia está programada para el miércoles y ahí se definirá si el juez lo vincula a proceso. Con información también esta semana, este lunes, Cristal Mendíbal. Cristal, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Paco. Muy buenos días. Un placer iniciar semana ya para usted que esté bien informado con nosotros. Quédese hasta las ocho de la mañana. Y mire, seguimos ahora con el tema del metro. El sindicato del metro rechazó las conclusiones de la fiscalía donde culpan al conductor del tren. A través de un comunicado, lo estamos viendo en pantalla, ya aseguraron que la fiscalía solamente trata de inculpar a los trabajadores por las fallas y averías que se presentan en las instalaciones y en trenes. Aseguran que los intimidan, que los tratan como delincuentes cada vez que algo sucede. Así que para determinar las causas exactas del origen de las fallas en este incidente de la línea 3, son necesarios peritajes técnicos científicos con la participación de expertos en metro sin distorsiones políticas. Y sobre el corte del cableado que la fiscalía propone, pues como una de las causas de este incidente en la línea 3, el director del metro, Guillermo Calderón, también mediante un comunicado deslindó a los trabajadores de estos incidentes atípicos. Aseguró que en algunas ocasiones han presentado diversas denuncias ya ante la fiscalía por el robo de cable de cobre por parte de grupos delincuenciales, lo que pone en riesgo la operación del sistema y por supuesto representa una pérdida económica. Bueno, así las cosas con este incidente de la línea 3, donde pues ya lo sabe usted, más allá de sabotajes, de negligencias, es una realidad que se está cayendo a pedazos y existen grandes carencias. Más adelante le tendremos cómo es que siguen trabajando día a día ahí en la línea 3, en este trabajo especial de nuestro compañero Humberto Padgett. Vamos a hacer un recorrido con él, así que no se lo pierda un poco más adelante. Pero en medio de toda esta parafernalia del metro, por lo menos ya hubo un caso de justicia. Se trata de la señora Viviana Salgado, a quien la Fiscalía Capitalina acusó de sabotear el servicio con unas peligrosas aspas de lavadora. Fue su único pecado salir a comprar unas aspas de lavadora y que por accidente cayeran ahí a las vías del metro. Ya es absuelta esta mujer, Viviana, finalmente el delito de ataques a las vías de comunicación. La señora descartó que vaya a demandar al gobierno de la Ciudad de México, porque lo único que quiere es regresar a su vida normal después de este trago amargo que le hicieron pasar y que vaya que duró algunos días. Yo lo único que pido es que limpien mi nombre y que salga yo libre de esto. No buscamos ahorita culpables. La libertad ya la tiene la señora y eso es lo que buscábamos, nada más. Y bueno, el viernes le presentamos estas imágenes. Son panfletos en contra de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que fueron encontrados por la Contraloría General de la Ciudad de México en el edificio del Alcaldía Cuauhtémoc. La alcaldesa Sandra Cuevas acusó a Claudia Sheinbaum de plantar los folletos y realizó fuertes declaraciones en su contra. Todo esto fue el jueves. El viernes por la mañana, Claudia Sheinbaum dijo que todo era una campaña en su contra, pero esta no venía de parte de Sandra Cuevas. Una campaña en contra de la jefa de gobierno en una oficina pública. Entonces quieren minimizar el asunto, algunos medios. Y para mí en realidad es la evidencia de una guerra sucia que hemos venido diciendo que existe. Y no es de una alcaldesa, es de la oposición, del conservadurismo, particularmente del pan. Lo que demuestra es que el pan no... el pan destruye, no construye. Y la pregunta es por qué hay una guerra sucia contra la jefa de gobierno. En más información, ayer Lorenzo Córdoba, presidente consejero del INE y el consejero Ciro Murayama presentaron su libro La democracia no se toca, que en su portada evoca la marcha Marea Rosa realizada en noviembre del año pasado. Durante el evento llamaron a la ciudadanía a promover amparos en contra del plan B de la reforma electoral, al igual que lo harán ellos, tal y como lo destacó horas después en su cuenta de Twitter. El INE recurrirá a todas las instancias judiciales e interpondrá todos los recursos posibles para evitar este retroceso democrático. Y mire, en el caso del exsecretario de Seguridad Pública, Gen. García Luna, que está siendo juzgado en los Estados Unidos, la Fiscalía General de la República informó que existen dos órdenes de aprehensión en su contra por delitos cometidos en México, pero ninguna relacionada con el proceso que tiene en la Corte de Nueva York. Una de las órdenes sería por el caso Rápido y Furioso, el cual consintió el ingreso ilegal de armamento a México para detectar la operación de grupos criminales. La otra está relacionada con un presunto daño patrimonial en contra de las arcas nacionales por el caso de la privatización de los penales federales. Y mire, precisamente hoy se reanuda el juicio en contra de García Luna en los Estados Unidos. Este se suspendió desde el jueves, luego que uno de los 12 ministros del jurado dijo que tenía boletos para el juego de los Celtics y los Knicks de Nueva York, para el básquetbol, así que no le dieran lata ese día. Y vamos con toda la información internacional, con Enrique Villanueva, Quique, buenos días. Hola Paco, qué gusto saludarte, excelente inicio de semana. Oye, te cuento que fuerzas de seguridad de Israel sellaron el domicilio familiar del palestino que el viernes mató a siete personas frente a una sinagoga en Jerusalén Este en una de las primeras medidas de represalia contra los familiares del terrorista. El agresor de 21 años, identificado como Kairit Al-Kam, fue abatido por la policía. Mientras tanto, su madre y otras cuatro personas seguían detenidas ayer en una comisaría. Varios países han llamado a la moderación y el Papa Francisco condenó el recrudecimiento de la violencia. Hago un llamado a los dos gobiernos y a la comunidad internacional para que encuentren de inmediato y sin demora otros caminos que incluyan el diálogo y la búsqueda sincera de la paz. Y la pregunta del día y, por supuesto, las redes sociales, Marlene Stahl. Buenos días, Paco, y buenos días también a todos ustedes. Bienvenidos. Arrancamos esta semana con toda la información. Cinco de la mañana con 55. Y dígame, ¿Gobierno de la Ciudad de México debería indemnizar a la señora Viviana, que fue absuelta de sabotear al metro? ¿Sí o no? ¿Dónde participar? Le recuerdo que nuestra pregunta está en nuestras redes sociales, arroba imagen sea, ahí participe con nosotros y también sea parte de este equipo. Voy contigo, Paco. Los reos también que se fugaron el pasado primero de enero del Cerezo número 3 en Juárez fueron abatidos y uno más detenido. Esto fue en Durango. La Fiscalía de Chihuahua informó que los elementos de la Agencia Estatal de Investigación se trasladaron hasta la zona sur de Durango y en colaboración con autoridades de ese estado desplegaron un operativo en donde fueron abatidos Ismael, alias El Mayelo y Julio César P. Mientras que el detenido fue identificado como David Francisco. En el momento de que los elementos tratan de hacer la detención, fueron recibidos a balazos por esta persona, entonces se repele la agresión y bueno, pues tenemos por ahí una persona oxisa, una persona herida y un detenido. Vamos ahora a Zacatecas, donde la cosa de verdad lamentablemente va de mal en peor. La inseguridad no da tregua. Ahora sujetos armados asesinaron a balazos en el municipio de Guadalupe a un elemento activo de la Policía Estatal Preventiva. Según los primeros reportes, habitantes de la colonia La Comarca reportaron a las autoridades varios disparos, así que se desplegó un operativo y encontraron a dos hombres muertos. Uno de ellos, Alberto, el agente inactivo de la Policía Estatal, quien se encontraba en su día de descanso. Con este asesinato suman ya cinco los policías privados de la vida en el estado en lo que va del año y no solamente hablamos de policías, otras autoridades también han sido asesinadas ahí en Zacatecas, que como le digo, de verdad, tienen una situación muy difícil. Están enfrentando este tema de inseguridad. Y en Jerez, precisamente ahí en Zacatecas, sujetos armados llegaron hasta un bar y dispararon contra los presentes. Diez personas murieron por este ataque. Hasta el momento no hay ningún detenido, como suele suceder. Y según los primeros informes, la balacera ocurrió después de la medianoche del sábado en el bar que está a tres cuadras solamente de la presidencia municipal de Jerez. ¿Y ese bar era tranquilo? Era tranquilo, ¿no? Pues toda esa gente, lo que sea, es que ya, es más de más poquito, todo el tiempo ha sido bar tranquilo. Nunca había dudado nada. ¿Y qué trae consigo un clima de inseguridad como el que se vive en Zacatecas? Este tema de la violencia, ahí, sobre todo en el municipio de Acayucan, al sur de Veracruz, es lo que están reportando. Varios empresarios se dicen afectados. Incluso hay quienes ya piensan en cerrar sus negocios. Normalmente los clientes ya tienen nuestros números celulares y por medio de mensajes donde nos comunicamos con los clientes. Anteriormente elaborábamos hasta más tarde, pero ahorita cerramos a las ocho de la noche. Ahora sí que reunidos todos los vecinos y todos cerramos a la misma hora. Evitamos más que nada si vemos un carro sospechoso, unas motos, todo eso. De esta manera los comerciantes de Acayucan, Veracruz, buscan protegerse de la inseguridad que ha recrudecido en los últimos días, ya que a varios negocios los han rafagueado y aventado bombas Molotov para extorsionarlos. A veces está de miedo ya estar aquí en... Bueno, como nosotros corremos el riesgo de que ha sucedido el caso de que en otros negocios asaltan y a veces puede haber unas desgracias. Sin embargo, esta situación también se registra en otros municipios del sur de Veracruz, como Minatitlán y Coatzacoalcos. Muchos que llegan a los negocios llegan cobrando lo que es el piso. Me queda claro que si no tienen ese alcance, pues lo más dramático es que tirotean a los negocios. Y eso es lo que ha pasado en los últimos diez días. Pero no solo los comerciantes y empresarios son víctimas de la delincuencia, también de otros sectores económicos, como taxistas, motociclistas y vendedores ambulantes. Sí, hay mucho peligro también en la ciudad, allá es alto y que hay mata, hay mucho que lo mata a veces, entonces sí, anda con cuidado más. Incluso, ante estos hechos de la delincuencia, la población vive con miedo y se ha visto obligada a tomar mayor precaución. Pues vengo ahora sí a la expectativa, porque pues ahora sí pasan cosas y pues nunca hay seguridad, así no tiene uno confianza en andar aquí en la ciudad. A pesar de la presencia de elementos de seguridad pública, Guardia Nacional y Ejército en la zona, esta no ha sido suficiente para combatir estos delitos. Para Imagen, Tamara. ¿Qué le parece si vamos a los dineros? El dólar, 18 pesos con 17 centavos a la compra y 19 pesos con 22 centavos a la venta. El euro, 18 pesos con 47 centavos a la compra y 21 pesos con 19 centavos a la venta. Acompáñenme, vamos a darle una vuelta al mundo. Iniciamos en Estados Unidos, en donde el expresidente Donald Trump arrancó su campaña electoral rumbo a la Casa Blanca en el 2024. Con mítines en New Hampshire y Carolina del Sur, Trump advirtió que las próximas elecciones serán la última oportunidad para salvar a su país. Además, presumió las presiones a las cuales sometió al gobierno mexicano cuando todavía estaba en la presidencia estadounidense para que se diera en materia migratoria. ¿Qué le parece? Y ahora nos vamos a Perú. Los violentos enfrentamientos con la policía durante las protestas en la capital de este país dejaron un manifestante muerto. Insisten en que la renuncia de la presidenta Dina Boluarte debe ser inmediata. Violentas protestas durante el fin de semana en Perú. Un hombre murió el sábado en Lima durante los choques entre policías y manifestantes. Según informó la Defensoría del Pueblo, sin dar mayores detalles sobre las circunstancias del deceso. Con este fallecimiento, ya suman 56 muertos, incluyendo un policía, en el marco de las movilizaciones contra el gobierno. Esta es la primera muerte por las protestas que ocurre en Lima después de que el Congreso rechazara adelantar las elecciones para este año. Están quedando perpetuadas ahí en su puesto hasta el 2026. Y eso se ha quedado demostrado en la última votación que ha habido la de anoche. Y entonces, ese Congreso no está con cara a la población. Ese Congreso está dándole la espalda a la población. Los choques se produjeron frente al Congreso en Lima, donde cientos de manifestantes se enfrentaron a la policía con escudos caseros, piedras y pedazos de cemento arrancado de los edificios públicos. A pocas cuadras se realizó un concierto por la paz, otra manifestación, pero organizada por grupos civiles que respaldan el trabajo de las fuerzas del orden. Yo pienso que la policía deberían de armarla, porque no es posible que se les dé un palito y un escudo para ser atacados a pedradas, ser quemados vivos, para maltratarlos como si fueran cualquier cosa. Los manifestantes antigubernamentales exigen desde hace semanas el adelanto de las elecciones y la renuncia de la mandataria Diana Boluarti, quien llegó al poder en su calidad de vicepresidenta tras la destitución y el arresto de Pedro Castillo el 7 de diciembre por haber intentado disolver el Parlamento. Y ahora vamos a Colombia. Fuerzas de seguridad de este país informaron que el país cerró en el 2022 con la mayor cantidad de cocaína incautada desde que se tienen registros al decomisar 671 toneladas de la droga. La cifra superó en más de 1.5 toneladas las confiscadas en el 2021 según datos del Ministerio de Defensa. En el 2020 las incautaciones alcanzaron las 505 toneladas mientras que en el 2019 fueron de 428 toneladas. 341 días desde el inicio de la guerra y nuevos ataques rusos en Ucrania causaron la muerte de al menos tres personas. El bombardeo se registró en la ciudad de Konstantinovka al este del país. Cheque los detalles. Bombardeo ruso en la ciudad ucraniana de Konstantinovka. Al menos tres personas murieron y dos resultaron heridas durante el ataque en esta ciudad de la región de Donetsk al este del país. Estaba en casa, me vestí, quería ir al mercado y cómo explotó, no entendía nada. Todas las ventanas se reventaron, la tele se cayó, el refrigerador se cayó, las puertas se dañaron. Por Dios, ¿por qué? Rusia, por su parte, acusó al ejército ucraniano de haber bombardeado un hospital de la región de Lugansk en un ataque que dejó 14 muertos y 24 heridos. Los combates en Ucrania se han concentrado en el suroeste de Donetsk, una región dominada en parte por separatistas prorrusos y que Moscú declaró como parte de su territorio. Según Kiev, el Kremlin está preparándose para lanzar una nueva ofensiva el 24 de febrero, cuando se cumpla un año del inicio de la invasión rusa. Imagen. Corea del Norte negó que esté suministrando armas a Moscú después de que Estados Unidos le acusara de proveer cohetes y misiles al grupo para limitar ruso Wagner a través de un comunicado de la Agencia Oficial Central de Noticias de Corea. Un alto funcionario norcoreano advirtió que Estados Unidos enfrentar el resultado realmente indeseable si persiste en difundir lo que llamó rumores inventados. ¿Qué tal? Vamos a hacer una pausa. Al regresar, la coalición va por México. Titubea cuando parecía que todo tenían preparado para las elecciones presidenciales. El líder nacional del PRD, Jesús Zambrano, destapó a los suyos y criticó la postura del PAN al respecto. Al regresar de la pausa, le tenemos el anuncio. No se vaya. No se vaya. No se vaya. Ya se lo platicábamos, el viernes la Fiscalía General de Justicia dio a conocer las causas del incidente en la línea 3 del metro que dejó a una persona muerta desgraciadamente y 106 heridos por el choque de los trenes entre las estaciones Potrero y La Raza. Ulises Lara es el vocero de la Fiscalía de la Ciudad de México, fue quien dio la información y habló de que las principales causas fueron dos. La primera, el corte de cableado. En conclusión, se determinan como dolosos los actos realizados en los registros de conexión de cableado eléctrico que mediante el uso de fuego y herramientas afectaron gravemente el suministro de energía, comunicaciones, señalización y pilotajes automáticos. Cabe señalar que lo anterior puede derivar en el delito de sabotaje. La otra causa, dice también la Fiscalía, fue la conducción negligente, que el operador no habría respetado las medidas de conducción en modo de seguridad, que es por lo menos no rebasar los 35 kilómetros por hora. El conductor del tren 24 no se apegó a los lineamientos contenidos en sus manuales técnicos, excedió el límite de velocidad en conducción manual restringida y cambió a conducción en pilotaje automático cuando está prohibido en marcha de seguridad. No se comunicó en ningún momento al puesto de control central para notificar el cambio de tipo de conducción y no realizó ninguna maniobra para detener el tren y evitar el hecho. El conductor de este tren está detenido. Se trata de Carlos Alfredo N., lo acusan de homicidio culposo y lesiones. Su próxima audiencia será el miércoles y ahí se definirá si el juez los vincula o no a proceso. Y vamos ahora con el sindicato del Metro. ¿Qué dice al respecto? ¿Rechaza estas conclusiones de la Fiscalía donde culpan al conductor del tren? A través de este comunicado que publican, aseguraron que la Fiscalía solo trata de inculpar a los trabajadores por las fallas y averías que se presentan en las instalaciones y en trenes. Aseguran que los intimidan y los tratan como a delincuentes cada vez que algo sucede, por lo que para determinar las causas exactas del origen de las fallas de este incidente de la línea 3, es necesario que se realicen peritajes técnicos-científicos con la participación de expertos en Metro sin distorsiones políticas. Es lo que publicaron. Y ahora sobre el corte del cableado que la Fiscalía pone como una de las causas de este incidente en la línea 3, el director del Metro, Guillermo Calderón, también a través de un comunicado, dijo lo siguiente. Deslinda a los trabajadores de estos incidentes atípicos. Aseguró que en diversas ocasiones han presentado denuncias ante la Fiscalía por el robo de cable de cobre por parte de grupos delincuenciales, lo que pone en riesgo la operación del sistema y, por supuesto, pérdidas económicas. Y mire, hay que sacar este asunto de la grilla, hay que sacarlo de las discusiones. Yo creo que son cosas totalmente distintas. El rigor con el que las autoridades puedan estar investigando estos hechos, este accidente es uno, pero que operan con carencias, operan con carencias. Este recorrido de nuestro compañero Humberto Pache. Esto es un parche. Prácticamente. Aquí donde fue el accidente. Es correcto. Aquí justo donde fue la colisión, tenemos un parche. Exactamente para mantener las condiciones de operación. Y allá están cambiando un durmiente. Es correcto. Ese durmiente se dañó por el mismo choco. ¿Los durmientes están en malas condiciones ya? Ya terminaron su vida útil. ¿Este no es un durmiente nuevo? No está nuevo en su totalidad porque, claro, que ya tiene unos años de vida. Y aquí se le hizo la adaptación para poder... ¿De dónde lo sacaron, perdón? Estos son los durmientes que luego sacamos de línea uno. Es como el hermano mayor que le va dejando la ropa al coronal que sigue, ¿no? Exactamente. Aquí también nos damos cuenta que la tornillería también es reciclada. También es de línea uno. Y aquí los compañeros hicieron, como son oxidados, ya los carriamos para que también tengan otro tiempo de vida más. A ver, ¿dónde fue el accidente? Se está poniendo un tornillo viejo y se está supliendo un durmiente dañado con un durmiente viejo de una línea de lo que le sacaron porque era necesario renovarlo. Es correcto. Y con lo que ya no servía, ya se está parchando aquí. Es correcto. Está muy cabrón eso, ¿no? Pero no hay materiales. ¡No! Y aparte de que no tengo aisladores nuevos, que tendría que haber puesto un aislador nuevo, puse uno reciclado. ¿El gobierno de la Ciudad de México no está comprando aisladores? En este momento no ha... ¿Cuánto ha puesto un aislador? Aproximadamente unos 6 mil a 7 mil pesos. ¿Y cuántos aisladores considera usted que necesita esta línea, la 3? Aproximadamente unos 23 mil aisladores, si no mal recuerdo. Y ya los aisladores ya tienen más de 40 años. ¿Y cuál es la vida útil de los aisladores? Aproximadamente 15 años. Uniformes del 2023 no me han dado. Equipo de seguridad no me han dado. Botas del 2023 no me han dado. Somos tres personas y aquí deberían de venir cinco. Mínimo. Los dobles que se utilizan para... En general, equipo de seguridad. Todo eso viene del equipo de seguridad. Guantes, guantes, guantes de carnaza, guantes de un ley. Hay unos guantes, no me acuerdo, son los largos. Lo de los dobles, las lámparas, esas a todo el mundo las compra. Los chalecos de seguridad para bajar a vías en la mañana. Estamos en la noche, pero hay turnos de mañana y tarde. Necesitan el equipo de seguridad. Se lo dan, pero no traen los ojos ni nada de eso para que los trenes lo sean. Es un asunto verdaderamente complicado. Delicado, Paco, porque son más de 50 años operando ya, trasladando diariamente casi 5 millones de personas. Y se debería tomar cartas en el asunto, pero hasta la raíz. No ir a buscar culpables, sino a ver cuáles son las piezas que están faltando. ¿Por qué se están supliendo por piezas ya utilizadas? ¿Qué está sucediendo realmente? Ahora dijeron, la falla se supo que existía desde la noche, antes del accidente. Entonces, ¿por qué no se tomaron cartas en el asunto en lugar de decirle al operador, hay que conducir con protocolo de seguridad? Claro. Bueno, esa es una realidad, lo que estamos viendo. Y además, usted todos los días nos manda una cantidad de denuncias de los malos estados en que están, sin que sea el público usuario, técnicos en el asunto, pero del mal estado en que están algunas zonas, algunas plataformas, algunas estaciones. Entonces, yo creo que lejos de grilla, porque esto no es un asunto de grilla, aquí estamos hablando de vidas de seres humanos, creo que hay que verdaderamente hacer un análisis muy calmado, un análisis muy rápido y certero de lo que está sucediendo, de cuáles son las acciones que se tengan que tomar. Obviamente, creo que se tiene que tomar en cuenta al sindicato y también que el sindicato le quite el componente de la grilla, que también le saben. Sí, porque si no esto va a seguir así, ¿no? ¿Quién es el culpable? Y así se van a ir echando la pelotita, la bolita. Entonces, lo que se necesita aquí, lógicamente, es un servicio de calidad para los usuarios y que no tengan miedo de subirse al metro diariamente. Eso es de verdad triste, mucha gente lo ha dicho así, ¿no? Ya tienen miedo después de tantos desperfectos fallas que hemos visto. Sí, 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 ya hay una psicosis importante. Y hablar también de los recursos, ¿no, Paco? Si no alcanza, hay que pedirlos. O sea, punto final. Estamos gastando dinero en muchas cosas, yo creo que esta es una cosa prioritaria. Sí, totalmente de acuerdo. Y la tarifa también, obsoleta o no. Esa no la van a tocar, pero está bien, o sea, si no la quieren tocar, que le metan lana. Porque la inflación se come lo poquito que se puede dar, ¿no? Es correcto. Aumentar. Entonces, falta mucho por hacer y esperemos, como dices, que ya dejen este terreno político y que se aboquen a resolverlo por el bien de la ciudadanía. Es correcto. Y mira, en otro asunto, cuando parecía que la coalición va por México, tenía todo en orden para las elecciones presidenciales, que ya se habían puesto de acuerdo para el 2024, pues no. Dice mi mamá que siempre no. El líder nacional del PRD, Jesús Zambrano, hizo una declaración que cimbró la alianza. Aseguró que la conducción de los procesos electorales del próximo año debe estar en manos de esta gran alianza de partidos con la sociedad civil y no de una élite política. Luego de que supuestamente habían acordado que el PAN designaría al candidato a la presidencia, Zambrano dijo que confía en que van a llegar a una solución para que exista un piso parejo, porque ellos también tienen candidatos competitivos. Nosotros deseamos con mucha responsabilidad y sinceridad que esto no derive en una ruptura, pero esperamos que haya sensibilidad también del otro lado. Seguimos manteniendo estos acercamientos con ellos para seguir incluso hablando de posible método o métodos. Y bueno, también Zambrano anunció que tiene dos gallos, a Silvano Aureoles y Miguel Ángel Mancera, que hasta el momento han levantado la mano para ser los candidatos presidenciales del PRD en el 2024. Dijo que van a recorrer el país en ese sentido y aseguró que si surge algún otro interesado en el PRD o la sociedad civil que quiera ser respaldada o respaldado por el PRDismo, lo van a incluir. Y mire, con la toma de protesta de los coordinadores estatales y de los 300 distritos electorales de la organización Reconciliación por México, el senador Ricardo Monreal inició formalmente su camino para lograr la candidatura de Morena rumbo a la presidencia. Desde la Ciudad de México, Monreal convocó a promover la unidad de los mexicanos y organizar un frente común en contra de los flagelos, como la violencia, el crimen organizado, que cada vez más nos separan y aíslan en un estado permanente de ansiedad, dice Ricardo Monreal. Ayer, al visitar la comunidad del Tunal, el precandidato del Partido del Trabajo al gobierno de Coahuila, Ricardo Mejía, dijo que los ciudadanos ya están cansados de robos y abusos cometidos por quienes gobiernan. Aseguró que la entidad ha despertado el tigre y ese tigre es la sociedad agraviada. Mejía Verdeja se reunió con campesinos y ejidatarios quienes afirmaron que han sufrido el despojo de tierras y de fuentes de agua por parte de las familias Durán y Moreira. Por eso se comprometió a atender sus inconformidades. El gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, refrendó el compromiso para consolidar los proyectos del actual gobierno federal y lograr que los habitantes de esa entidad tengan igualdad y justicia. Asistió a la reunión que el presidente López Obrador encabezó para conocer el avance de la operación del Banco del Bienestar en Puebla. En el evento destacó la presencia de Ariadna Montiel, secretaria del Bienestar, y de Leticia Ramírez, secretaria de Educación Pública. En Tlalne, Pantla, en el Estado de México, el presidente municipal, Marco Antonio Rodríguez Hurtado, entregó dos unidades móviles de atención multidisciplinaria para brindar asesoría jurídica y psicológica a las mujeres víctimas de violencia. Los vehículos atenderán de manera prioritaria las 17 colonias de mayor índice de agresiones a mujeres. Con esta acción buscan que en este municipio se salga adelante con la alerta de género que tiene. Me parece que es una acción contundente de Tony, el presidente municipal de Tlalne, Pantla. Y ahora vamos a platicar un poco acerca de cómo tienen que actuar los policías en las calles. ¿Sabe usted hasta dónde puede llegar la actuación de ellos? Por ejemplo, cuando detonar un arma antes de utilizarla, hay que decirlo, deben disuadir al presunto delincuente. Esta información surge por el polémico caso que vimos hace un par de semanas en el que un oficial disparó contra un delincuente. Pero vamos a ver un poco más al respecto. Luego de la respuesta letal del uniformado de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ante el ataque de un hombre con un cuchillo en mano, el uniformado fue trasladado ante la Fiscalía General de Justicia. Por procedimiento, cuando ocurre un disparo de arma de fuego por parte de un policía, se abre una investigación precisamente para que todos podamos identificar que en efecto se cumplieron las condiciones que marga la normatividad para que la pudiera usar. Tras la investigación, las autoridades confirmaron que la reacción del uniformado fue en apego a las normas y la labor del oficial fue reconocida por el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfus. La subsecretaria de Desarrollo Institucional de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Marcela Figueroa, enfatizó que la reacción de los uniformados está basada en la Ley Nacional del Uso de la Fuerza, que consiste en cinco niveles. El primer nivel es la presencia policial, es decir, simplemente por estar un policía parado con el uniforme, eso es un primer nivel del uso de la fuerza. El segundo nivel son los comandos verbales. El tercer nivel es lo que llamamos restricción de movimiento. El cuarto nivel es el uso de armas que se llaman menos letales. El quinto nivel del uso de la fuerza es ya la fuerza letal, que es precisamente accionar un arma. Las circunstancias que enfrentan los uniformados en las calles muchas veces los obligan a reaccionar de diferente manera. Lo que también nos dice la norma es cuando nosotros identificamos que la persona que está intentando agredir no hace caso a esas indicaciones, podemos ir subiendo de esos niveles o incluso pasar del primero al quinto. Como parte de la preparación de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se realizan diferentes ensayos en la Universidad de la Policía. Ensayos que son similares a las circunstancias que pueden vivir en las calles. Aquí la policía recibe un llamado de auxilio por parte de la ciudadanía. Hay una persona que está con un arma punzocortante tratando de agredir. Aquí vemos, ¿no? Se le está dando la indicación de que suelte el cuchillo y no lo quiere soltar. Y ahí el policía es que ante la amenaza a la ciudadanía y ante él mismo tiene que accionar su arma de fuego. En la cámara, Armando Cedillo. Investigaciones, imagen, Efren Arguelles. Durante la madrugada de este domingo, 89 internos que permanecían en penales de la Ciudad de México fueron trasladados a cárceles federales. Salieron del Aeropuerto Internacional Benito Juárez. 22 de ellos fueron llevados a Nayarit, 22 más a Durango, 22 a Coahuila y 23 a Chiapas. Entre los internos que fueron trasladados destacan Luis Fernando Canchola y Dionisio Alfaro Pérez, miembros de los Canchola, al igual que integrantes de la Unión Tepito. Y en más información, mire, este viernes, el viernes, la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo informó que trasladó a 197 reos del penal de Cancún a penales federales de máxima seguridad. Entre ellos estaban Mario Marín, el exgobernador de Puebla, y también el empresario Jan Sukar Kuri. De acuerdo con el gobierno de Quintana Roo, estos traslados se hicieron porque los reos generaban un riesgo por su relevancia política y poder económico. A Mario Marín, preso por el delito de tortura en agravio de la periodista Lidia Cacho, se lo llevaron al penal federal del Altiplano. Y a Jan Sukar Kuri, sentenciado por pornografía infantil, recordemos, y corrupción de menores, lo llevaron al penal federal de Villa Comatitlán. Esto es en Chiapas. La Fiscalía de la Ciudad de México dio a conocer las causas del incidente en la línea 3, que dejó un muerto y 106 heridos por el choque de los trenes entre las estaciones Potrero y La Raza. Ulises Lara, vocero de la Fiscalía, detalló que una de las principales causas fue el corte doloso del cableado. La situación jurídica de Carlos Alfredo N., conductor del tren que se impactó contra otro en la línea 3, será definida el miércoles. De acuerdo con Ulises Lara, vocero de la Fiscalía de la Ciudad de México, el operador no habría respetado las medidas de conducción en modo de seguridad, que significa no rebasar los 35 kilómetros por hora. La Fiscalía General de la República informó que cuenta con dos órdenes de aprehensión en contra de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública Federal. Dichas órdenes de captura fueron emitidas por jueces federales por los delitos cometidos en México que no tienen vinculación con el proceso penal que se le sigue en los Estados Unidos. Vamos a contar parte de la historia de don Rafael, Rafael Guerrero, que ese es un guerrero, 62 años, corre maratones con causa. En esta ocasión apoyó a Diego, que es un niño de 11 años, que tiene hidrocefalia. Don Rafa es sobreviviente de cáncer y entiende perfecto las necesidades que atraviesa la familia del menor. Corrió el sábado para recaudar fondos y lograr la operación de Diego. El escenario fue la pista de carreras del deportivo José María Morelos en Cuautla y el señor Rafa corrió 105 kilómetros en 12 horas. Nada más. Hace como unos 15 años que yo tuve cáncer aquí en esta parte y era encapsulado, vamos. Pero era triste cuando iba al hospital que nadie me acompañaba y no tenía dinero ni nada para esas cosas, pues, porque salen caras. Y pues de ahí empecé a correr con causa para personas con cáncer, para niños con problemas crónicos degenerativos. A las 6 de la mañana con 35 minutos, le recuerdo nuestra pregunta del día, si es que aún no ha participado. Bueno, para que vaya a nuestras redes sociales, dígame, gobierno de la Ciudad de México debería indemnizar a la señora Viviana, que fue absuelta de sabotear al metro. ¿Qué dicen los mexicanos? Pues así está, mire, el 93% dice que sí, 7% nos dice que no. ¿Dónde participar? Arroba Imagen Sea, son nuestras redes sociales. Síganos en Twitter, Facebook e Instagram. Y ahí estará también la pregunta para que participe con nosotros. Y mire, vamos hasta Zacatecas, una buena noticia. La Fiscalía General de Justicia confirmó el rescate del pequeño Antoni Tadeo Núñez Trejo, Teo, que había desaparecido el 20 de diciembre en el municipio de Villa de Cos. Aquí estuvimos dando seguimiento al caso y Teo fue ubicado la noche del viernes en la comunidad de Las Pilas, municipio de Morelos. Al menos una decena de cateos se realizaron en Zacatecas y San Luis Potosí. Aquí fue localizada la camioneta presuntamente utilizada para secuestrarlo. El pequeño Teo ya está con sus padres. Vamos con este tema lamentable en México, que son los desaparecidos. Son más de 100 mil. Nuestro país se ha ido convirtiendo en un lugar de fosas clandestinas, de desapariciones. Estas son las ausencias. Y en esta sección le ponemos nombre y cara a este grave problema que enfrentamos. Y vamos a conocer ahora el caso de Dante. Lo extrañamos, nos hace mucha falta. Estamos esperando a que él regrese. Nos duele el que no esté con nosotros. Lo necesitamos. Por ocho meses y diez días, Noemí Mendoza sufre y llora la ausencia de su hijo Dante Oscar. Siempre duerme con la esperanza de que al despertar él llegue a casa. La persona que se desapareció es mi hijo Dante Oscar Mendoza Carmona, el día 20 de mayo del 2022. Él desapareció de este domicilio alrededor de las 10, 10 y media de la noche. Nosotros pensamos que él salió a comprar algo, su pan, su leche, porque al otro día se tenía que ir a trabajar. Hospitales, ministerios públicos, barrancos, lotes, baldíos y colonias de distintas alcaldías y de los municipios conurbados son recorridos diariamente con la esperanza de encontrarlo. Ella va y viene, busca arriesgando su vida. Pegamos volantes en cuanto fuimos a levantar la denuncia, nos fuimos a los hospitales, a la Cruz Roja, a las alcaldías, a las delegaciones para ver si estaba detenido o si teníamos suerte. Fuimos incluso a barrancos a ver si, pues no sé, que lo hayan tirado por ahí. Pegamos carteles a donde nos íbamos, pegábamos carteles. Han pasado ocho meses de la desaparición de Dante Oscar Mendoza de la colonia Jorge Jiménez Cantú del municipio de Iztapaluca. Ocho meses donde los funcionarios de la Agencia de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México en el municipio de Chihuacán han detenido las investigaciones bajo pretexto de que no tienen recursos. No sé para qué no tienen recursos. Me comentan, es que desafortunadamente no tenemos recursos para la papelería, para sacar las copias, para sacar, no sé. Lo que es peor, Doemí realiza sus propias investigaciones que debe de entregar a los elementos de la Policía de Investigación Mexiquense para que hagan su trabajo, algo que no hacen. El teléfono lo entregamos a la Fiscalía para que se hicieran las investigaciones. Lo único que nos dieron fue una lista de números telefónicos para que nosotros descartáramos cuáles eran nuestros números. Y los que no conocíamos eran los que se iban a investigar, pero pues hasta el día de hoy no sabemos nada todavía. Han pasado ocho meses con diez días de la desaparición de Dante Oscar Mendoza Carmona. Ocho meses en que las autoridades mexiquenses sin recursos no investigan. Mientras, los estafadores, utilizando el dolor de Noemí, tratan de extorsionar con 15 mil pesos para supuestamente devolverles a su hijo con la vieja práctica de que el patrón se equivocó de víctima. Para Imagen, Raúl Flores Martínez. Y son las seis de la mañana ya con 45 minutos. Buenos días, señoras y señores. Pues arrancamos esta semana con una bellísima imagen. Mire, esto es la Riviera Mayar, específicamente ahí en Playa del Carmen, el corazón del Caribe mexicano. Claro que sí, es un auténtico paraíso de los tantos que tenemos en este hermoso país. ¡Clara que sí! ¿Qué tal? ¡Qué bonito! Ahí está ya la gente medio despertando y hay sol. Seguramente ahí no hace este frío que estamos sintiendo en este foro. Así que saludos a toda la gente que está en Playa del Carmen. Y buenos días también a mis tuiteros madrugadores. César nos manda esta foto. Dice, buenos días desde la zona de corporativos en Santa Fe. Buenos días por allá también. Muy frío, fíjense, Coají Marpa. Allá tiene en su casa y siempre tengo frío. Muchas gracias, mi querido César. Tenemos otra imagen. Vamos a ver este tuit. Es de Vicente Cruz Cruz. Cruz dice, si amanece en Altamira, Tamaulipas. Un fuerte abrazo y feliz año 2023. Igualmente, muchísimas gracias, Vicente. Saludos, Altamira, Tamaulipas. Y bueno, sigan enviándonos fotografías a través de arroba imagen sea con el hashtag amanece. Y aquí lo compartimos. Nos dicen dónde tomaron esa foto. Y ahora le cuento. Mire, María Fernández, estudiante de ingeniería en nanotecnología de la Universidad Tecnológica de Querétaro. Fue invitada por una empresa japonesa para desarrollar un proyecto que genera contenido creativo para redes sociales mediante inteligencia artificial. Estos son los mexicanos que vale la pena conocer. María Fernández, estudiante de ingeniería en nanotecnología en la Universidad Tecnológica de Querétaro. Y recientemente fue galardonada con el premio al mejor proyecto para la industria por el Instituto Mirai Innovation en Japón. Bueno, la verdad es que es increíble. Es una experiencia que nunca voy a olvidar. Yo siempre quise ir a Japón, siempre. Y creí que nunca iba a ser posible. Y viene la UTEC y Mirai con esta oportunidad que se me dio la verdad fue un sueño hecho realidad. Durante tres meses María Fernanda vivió en Japón mientras desarrollaba este proyecto que ofrece a las empresas una solución innovadora para generar contenido creativo para redes sociales apoyados por la inteligencia artificial. Se asignan cinco palabras claves, las cuales cuando se le da a generar empieza con un RSC, se empieza a buscar en todas las noticias que hay en internet que tengan relación a esas palabras claves. Esas palabras claves que obviamente identifican a la empresa. Y en base a eso, junta esas palabras claves con otras palabras que son similares y crea una tabla de contenido en la cual con las cinco, con mayor porcentaje de similitud, genera el contenido para poder copiar y pegar en las redes sociales porque tiene más posibilidad de éxito. A escasos seis meses de haberse firmado el convenio entre la UTEC y el Instituto Mirai, hoy ya son ocho los estudiantes que han realizado estadías en Japón, desarrollando proyectos reales para empresas reales, que dan respuesta a problemas sociales, tecnológicos e industriales, entre algunos otros. No solamente hemos probado que la calidad académica de nuestros estudiantes puede permitir que ellos vayan a cualquier parte del mundo, sino que nos hemos dado, encontrado con una gran beta de vinculación con este país que nos puede aportar mucho y que también nosotros como mexicanos podemos aportar mucho. El convenio firmado con este instituto japonés incluye la instalación de un laboratorio dentro de esta universidad queretana, donde hoy ya se desarrollan proyectos innovadores en tierras mexicanas. Tenemos desde una nariz electrónica, tenemos sistemas autónomos para manejo, tenemos estaciones climatológicas, tenemos sistemas que pueden, en este caso, apriarios, yo le llamo inteligentes, que son viajes MGPRS para estar monitoreando producción de miel, tenemos algo que nosotros llamamos neurodecodificadores. El convenio firmado entre la Universidad Tecnológica de Querétaro con Japón es uno de los muchos vínculos que se tienen con países, institutos y empresas en diversos puntos del mundo, en un esfuerzo por regresar a más talentos mexicanos que se pongan al tú por tú con los mejores del mundo. Para Imagen, Ricardo Sánchez. Vamos a más, te invito a Sinaloa, porque Coloreando Sinaloa es un proyecto que con una inversión de 7 millones de pesos busca pintar 110 mil metros cuadrados en pueblos que han quedado olvidados. Para resaltar la belleza de los pueblos con vocación turística, el gobierno de Sinaloa desarrolla el programa Coloreando Sinaloa para pintar las fachadas de casas en 17 pueblos que son atractivos para los viajeros. El director general del Fideicomiso de Promoción Turística de Sinaloa, José Alfonso Reséndiz, destacó que a dos meses de esta primera etapa se ha potencializado la riqueza natural, gastronómica, patrimonio cultural y artesanal de los pueblos, de los cuales destaca Chametla, Teacapan, Copala, Himala, Tacuichamona, Badiraguato, Tamazula y La Noria. Surge de la idea de potenciar la belleza natural de las poblaciones con vocación turística. En un recorrido que hicimos por Sinaloa, confirmamos que la riqueza natural y gastronómica sigue vigente y es un atractivo para los viajeros que quieren vivir experiencias y desconectarse de la zona urbana. Coloreando Sinaloa surgió como un proyecto integral en conjunto con las Secretarías de Economía, Turismo y Bienestar, donde la misma comunidad se emplea en la pinta de fachadas. Los mismos pobladores reconocen que el proyecto revitaliza a sus poblados con color, incluso considerando que habían sido olvidados y hoy son coloreados. Está muy bien, es un apoyo que el pueblo lo merecía, de hecho este pueblo estuvo olvidado por muchos años. Me siento muy contenta y quiero agradecer mucho a nuestro gobernador Rubén Rocha Moya por este gran proyecto que están realizando en nuestras comunidades. Nos sentimos muy contentos porque hemos visto el cambio sobre todo de la belleza con que luce ahora nuestro querido pueblo. Le va a dar un toque más hermoso, definitivamente. El pueblo señorial sigue siendo lo que es un pueblo señorial y afortunadamente los colores que escogieron están para eso, para resaltar la belleza del pueblo. Por su riqueza histórica y patrimonial, se usó una paleta de colores aprobada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, al ser algunos de los pueblos históricos, por su edificación pocos años después de la caída de México Tenochtitlán y la presencia de Hernán Cortés, como relatan pobladores de Chametla o en el caso de Copala, que surgió a partir de ser una zona minera en 1565. Es un trabajo planeado, impulsado por el gobernador, el doctor Rubén Rocha Moya, que nos da la oportunidad de conocer lo que es Sinaloa, cómo viven, cómo trabajan sus familias, que ofrecen productos y servicios con el valor agregado que da la mano de obra local, que conserva y valora sus tradiciones y la cultura. Es referente del mundo que esto es Sinaloa. Extranjeros de Estados Unidos y Canadá que han decidido vivir cerca del mar también reconocieron el proyecto. Me gusta Teacapán, personas son buenos, mexicanos, americanos, canadienses mucho, es tranquilo, es cerca de Mazatlán, para tiendas y restaurantes, bueno la praia, es bueno aquí, es tranquilo. Coloreando Sinaloa es un proyecto cuyo costo asciende a 7 millones de pesos para pintar 110 mil metros cuadrados, que ha generado 1,609 empleos a la misma comunidad. Para Imagen, Jimena Mejía. La Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México da a conocer las causas del incidente en la línea 3 del metro que dejó una mujer que perdió la vida y 106 heridos. Las dos causas principales serían, primero, el corte del cableado y segundo, obviamente esto fue intencional, y segundo, una conducción negligente de quien llevaba el convoy ese día. ¿Explotó? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué les habrá pasado allá a los demás? El conductor del tren 24 no se apegó a los lineamientos contenidos en sus manuales técnicos y no realizó ninguna maniobra para detener el tren y evitar el hecho. Según el dictamen de la Fiscalía de la Ciudad de México, el choque entre dos trenes de la línea 3 en el que murió una joven y 106 personas quedaron lesionadas fue provocado. En los primeros minutos del 7 de enero, nueve horas antes del accidente, personal de mantenimiento del metro detectó que unos cables en la estación Potrero habían sido quemados y cortados, afectando la señalización, comunicación y pilotaje automático. Mientras se reparaban esos sistemas, se activó la marcha de seguridad. Cuando está activo este protocolo, los conductores tienen prohibido rebasar los 15 kilómetros por hora en curvas y los 35 kilómetros por hora en rectas. Además, deben esperar autorización del puesto de control para cambiar a piloto automático. Pero según la Fiscalía de la Ciudad de México, el conductor del tren 24 no respetó estas reglas. El registro electrónico mostró que salió de Potrero a las 9.05 en conducción manual restringida, rebasó el límite de velocidad y el sistema lo detuvo de inmediato. Pero después registra un cambio de aca pilotaje automático, alcanzando una velocidad de 45 kilómetros por hora hasta el momento del impacto contra el tren 23. Por esto, la Fiscalía de la Ciudad de México detuvo a Carlos Alfredo. El chofer del tren 24, quien contaba con una orden de aprehensión por homicidio y lesiones, ambos culposos. Además, el vocero de la Fiscalía de la Ciudad de México aseguró que después del choque se encontraron otros cables que habían sido cortados intencionalmente del otro lado de la vía. Según la Fiscalía, si esto no se hubiera detectado a tiempo, se habría generado un accidente mucho mayor. Y precisamente por estos hechos, el conductor del tren está detenido. Carlos Alfredo N. lo acusan de homicidio culposo y lesiones. La próxima audiencia está programada para este miércoles. Ahí va a definir un juez si lo vincula o no a proceso. Por su parte, el sindicato del Metro rechazó estas conclusiones de la Fiscalía en donde culpan al conductor del tren. También dieron a conocer un comunicado. Aseguraron que la Fiscalía solo trata de inculpar a los trabajadores por fallas y averías que presentan las instalaciones y los trenes. Aseguran que los intimidan, que los tratan como delincuentes cada vez que pasa algo. Por lo que, para determinar las causas exactas del origen de las fallas en este incidente de la Línea 3, son necesarios peritajes técnicos-científicos con la participación de expertos en Metro sin distorsiones políticas. Y sobre el corte del cableado que la Fiscalía pone como una de las causas de esto que sucedió en la Línea 3 del Metro, el director Guillermo Calderón también a través de un comunicado se pronunció que dijo que los trabajadores no tienen la culpa de estos incidentes atípicos. Aseguró que en muchas ocasiones han presentado ya algunas denuncias ante la Fiscalía por el robo de cable de cobre por parte de grupos delincuenciales y esto pone en riesgo la operación del sistema y por supuesto también representa una pérdida económica importante. Y en medio de toda esta parafernalia del Metro, por lo menos ya hubo un caso de justicia, se lo adelantábamos, la señora Viviana Salgado, recuerda usted el caso de la señora Viviana, el único pecado que cometió esta pobre mujer fue salir a comprar unas aspas para su lavadora y se consideraron como peligrosas porque se le cayeron a las vías del Metro. Finalmente esta mujer fue absuelta del delito de ataques a las vías de comunicación y la señora dijo que no piensa demandar al gobierno de la Ciudad de México porque lo único que quiere es regresar a su vida normal después de este trago amargo. Imagínese usted, se le acusó de un delito grave, estuvo varios días ahí pues siendo acosada por medios de comunicación y demás, intentando probar su inocencia, solamente fue a comprar unas aspas para su lavadora y la culparon de ataque a las vías de comunicación. Yo lo único que pido es que limpien mi nombre, que limpien mi nombre y que salga yo libre de esto, que no manche como, o sea, no manche mi nombre. Pues ya los daños no... Ya sí fue, ya quedó limpio. Ya quedé limpio, ya. No buscamos ahorita culpables. La libertad ya la tiene la señora y eso es lo que buscábamos, nada más. ¿Qué tal, eh? Pues con nuestras maravillas del mundo, no, no se metan. Y pues ya había habido un caso así el año pasado. Palazo. Palazo al polaco. Pero es que también si le están diciendo que no, que no pueden subir, que hay que conservar esto, que para los mexicanos es muy importante. Y ahí va, de necio. Pues sí. La verdad es que hace tiempo que no voy a Chichen Itza y no sé si esté muy expuesto el letrero que dice que no se puede subir. No lo sé, hace tiempo que no voy. Cuando yo fui, que era cuando nos poníamos taparrabo y todo, sí podía subir. Tú no eres de los que lo construyeron, ¿no? Sí, claro. Yo iba revisando y eché mi nivel para ver si estaban bien las escaleras. Habrá que ver qué multa le cobraron a él. 5 mil pesos. También, como a la señora de Mexicali. Y 12 horas de arresto. Bueno, pues le fue bien porque incluso decían que las multas pueden llegar hasta los 100, 150 mil pesos si hay algún daño. A lo mejor no sabía leer en español ni en inglés. Ay, pero ¿a poco no vas subiendo y le decían que no y ahí seguía? Pues a lo mejor no lo vieron. Ay, claro que lo vieron. Para ti todo es fácil. Tú quieres a fuerza pelearte. A ver, te invito a leer el primer tip. Juan Ortiz dice, es la segunda vez en poco más de dos meses que visitantes suben al templo de Kukulcán a pesar de la prohibición. Curioso que en ambos casos otros visitantes de la zona agredieron a los transgresores, indignados por la integridad de la antigua construcción. ¿Esto no fue, no se pusieron también a pelear políticamente? Pues, no, hasta eso no. Qué bueno, vayan. O lo menos no me tocó leer eso, pero bueno. Dice Meredy, dice, lo de los palazos a los turistas faltosos en Chichen Itza es patrimonialismo, mira qué bonito, de algún lupo o defensa del patrimonio, porque sí que está prohibido, pero tampoco es como que esté en ruinas, o sea, ¿es un exceso pegar por ello o no? Pues, no lo sé, Rick. Un sape. O sea, un palazo, ponle aquí un palazo, no, pero sí le llama la atención. Sí, un sape, ¿qué le den un sape? Violeta Vázquez Rojas dice, solo le recuerdo que las pirámides de Chichen Itzate, Tihuacán, Tajín y un chingo de sitios arqueológicos más fueron reconstruidos para recrearlos. Si la piedra se gasta, se sustituye. Así que no sean tan mamones con esa historia simulada del deterioro original. Tranquila, Violeta, tranquila. Me encanta su francés. Es apenas lunes. Exacto. Y Luv Velázquez dice, cosa que a los mexicanos les gusta agarrar a palazos, las piñatas. Entonces, ¿por qué pusiste que a los turistas que se suben? Es un meme. A los turistas que se suben a la pirámide de Chichen Itzate. ¿Has visto ese del gatito que le dicen, que le hacen una pregunta y el gatito contesta y la maestra le dice, entonces, ¿por qué pusiste que a los turistas que se suben? Pero pues sí, a ver, simplemente estaban defendiendo algo. Ahora sí, para eso sí están muy buenos con las reglas, y para pasarse los semáforos, estacionarse en doble fila. Ojalá que también haga lo mismo con la persona que tire basura ahí en Chicharitza, por ejemplo. Que tire basura. Somos bien porquillos. O que ande rayando las paredes con grafiti. Exacto. Vamos defendiendo todo lo que es de los mexicanos. Estoy de acuerdo. Gracias, Paco. Te veo muy ajustada hoy. Sí, es que me cambió la paja. Te veo muy apretada. Ah, la buchona. La buchona de las mañanas, vámonos. Bueno, la buchona. Vean nada más, está apretadita, apretadita. Sí, me cambiaron la paja. Por eso es María Victoria. Soy, soy... Vean nada más. Ay, Dios. Bueno, ya basta. Ya, ya, ya estuvo bueno. A ver, vamos a hacer una pausa para regresar. Hoy se retoma el juicio de Genaro García Luna, Nueva York. Recordará que se suspendió porque uno de los miembros del jurado les dijo que ya tenía entradas para el partido de los Knicks de Nueva York en contra de Celtics de Boston. Así que se espera que hoy se renude el juicio y le vamos a contar qué es lo que podemos esperar para el día de hoy. Ya volvemos. No se vayan. No se vayan. El viernes le presentamos estas imágenes. Son panfletos en contra de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que los encontraron por la Contraloría General de la Ciudad de México en el edificio de la Alcaldía Cuauhtémoc. La alcaldesa Sandra Cuevas acusó a Sheinbaum de plantar los folletos y realizó fuertes declaraciones en su contra. Todo esto fue el jueves. El viernes por la mañana, Claudia Sheinbaum dijo que todo era una campaña en su contra, pero esta no venía de Sandra Cuevas. Así lo dijo. Una campaña en contra de la jefa de gobierno en una oficina pública. Entonces quieren minimizar el asunto, algunos medios. Y para mí en realidad es la evidencia de una guerra sucia que hemos venido diciendo que existe. Y no es de una alcaldesa, es de la oposición, del conservadurismo, particularmente del pan. Lo que demuestra es que el pan no... El pan destruye, no construye. Y la pregunta es por qué hay una guerra sucia contra la jefa de gobierno. Bueno, vamos a más información porque, mire, ayer Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del INE y el consejero Ciro Murayama presentaron su libro La democracia no se toca, que en su portada evoca la marcha La Marea Rosa, recordará usted la que se realizó apenas en noviembre del año pasado. Durante el evento llamó a la ciudadanía a promover amparos contra el plan B de la reforma electoral, al igual que lo harán ellos, dijeron, tal y como lo destaca, como le digo, pues horas después en su cuenta de Twitter. Todavía están a tiempo de escuchar, dialogar y evitar un daño profundo a nuestro sistema electoral. En todo caso, el INE recurrirá a todas las instancias judiciales e interpondrá todos los recursos posibles para evitar este retroceso democrático. Y vamos a retomar ahora el caso del exsecretario de Seguridad Pública de Genaro García Luna, quien está siendo juzgado en Estados Unidos. Y la Fiscalía General de la República informó que existen dos órdenes de aprehensión en su contra por delitos cometidos aquí en México, pero ninguna está relacionada con el proceso que lleva actualmente allá en la Corte de Nueva York. Una de las órdenes sería por el caso Rápido y Furioso, el cual consintió el ingreso ilegal de armamento aquí en nuestro país para detectar la operación de grupos criminales. Y la otra está relacionada con un presunto daño patrimonial en contra de las arcas nacionales por la privatización de los penales federales. Y precisamente nos vamos hasta Nueva York con nuestro compañero Marco Silva para que nos cuente qué es lo que va a pasar el día de hoy en el juicio en contra de Genaro García Luna. Quiero Marco, ¿cómo estás? Buenos días, Paco. Aquí estamos todavía. Se reanudan hoy las audiencias en el juicio de Estados Unidos contra Genaro García Luna. Y lo que será relevante y que se habrá de resolver en los próximos minutos es la identidad del próximo testigo. Sí, porque son los testigos, y así lo vimos la semana pasada, la parte fuerte, la parte robusta de la fiscalía para señalar la culpabilidad o comprobar la culpabilidad de Genaro García Luna. Si bien hay que meterse, o no lo voy a hacer en este momento, en tecnicismos jurídicos respecto a qué es y qué no es evidencia, lo que sí queda claro es que la fiscalía de Estados Unidos le apuesta fuerte a quienes suban y se sienten en esa silla a declarar a quien tienen a tres metros de distancia y pueden ver de frente el exsecretario de Seguridad Pública de México. Así se vio la semana pasada, principalmente con los tres narcotraficantes que declararon, los tres de muy distinto perfil, uno muy alto, uno prácticamente un pandillero de Nueva York. Pero todo, todo le funciona a la fiscalía para dejar la impresión clara en el jurado de que existe esta red de tráfico de drogas hasta esta parte norte de Estados Unidos y de que la colusión, los favores, los sobornos que recibió Genaro García Luna lo hicieron crecer, principalmente los negocios del cártel de Sinaloa. La semana pasada escuchábamos cómo Sergio Villarreal decía gracias a él crecimos mucho, fue importante esta pieza, o quiero decir esta declaración, para ir alimentando toda esta teoría del caso que está haciendo la fiscalía. También decirlo, Paco, y es importante, información que se dio a conocer el día de ayer por parte de la Fiscalía General de la República, en donde aclara que las causas que se están llevando aquí en contra de García Luna, pues en realidad no tienen nada que ver con las acusaciones que se le hacen en México. No lo digo yo, insisto, lo dice la Fiscalía General de la República, un poco como para, yo digo, insertarse en este diálogo o en este señalamiento de quienes juzgan a priori al exsecretario de Seguridad Pública y pretenden vincularlo en acusaciones mucho más amplias que no son las que está atendiendo en este momento la Corte Federal de Estados Unidos. Dice la Fiscalía General de la República, esos son otros asuntos, nosotros tenemos dos órdenes de aprehensión solicitadas en su contra y dos investigaciones más, pero bueno, todo eso forma parte del contexto, ya veremos quién se sube a continuación, ese es la, digamos, el tema principal del día de hoy, la identidad del siguiente testigo y qué clase de imputaciones va a ser contra el acusado. Gracias, querido Marco, te agradezco mucho por tu reporte. Gracias a ustedes, muy buenos días. Gracias. Quique, adelante. Te cuento que en Argentina el jefe de gobierno alemán se reunió con el presidente Alberto Fernández, ambos reafirmaron la importancia de un acuerdo rápido de la Unión Europea llamada Mercosur. Visita del canciller alemán Olaf Scholz a Argentina. El jefe del gobierno alemán se reunió en Buenos Aires con el presidente argentino Alberto Fernández y ambos afirmaron la importancia de concluir el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Ambos estamos de acuerdo en que el potencial para profundizar las relaciones comerciales es grande y claro, el acuerdo Unión Europea-Mercosur tiene una importancia especial para esto. Nuestro objetivo es alcanzar una conclusión rápida de las negociaciones. Fernández transmitió a Scholz sus conversaciones previas con el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva sobre sus intenciones compartidas de hacer realidad de una vez por todas el acuerdo. Con la llegada de Lula a Brasil, creo que estamos en mejores condiciones para impulsar el tema Mercosur-Unión Europea porque sabemos que son mucho mayores las coincidencias. El acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur que integran Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay se selló en 2019 tras 20 años de negociaciones pero aún no ha sido ratificado y es objeto de fuertes críticas en el viejo continente. Los sectores agrícolas y los movimientos ecologistas europeos cuestionan en particular la procedencia de productos resultantes de la deforestación de la selva amazónica que Lula se propuso revertir desde su retorno al poder a inicio de mes. Scholz inició en Argentina una gira sudamericana que también lo llevaría a Chile y Brasil. En otra información, vean nada más lo que están pasando los australianos. Una búsqueda urgente se está realizando en este país en la parte occidental tras la desaparición de una diminuta cápsula de sustancia radioactiva. Contiene una pequeña cantidad de sesio 137 radioactivo que si se toca puede causar enfermedades graves. Se ha advertido a la población que de encontrarla se mantenga alejada de la cápsula y bueno, según el jefe de Sanidad podría causar quemaduras por radiación y tener otros riesgos a largo plazo como cáncer, ¿qué le parece? Y regresamos de este lado del continente porque vean nada más lo que pasó en Colorado, en Estados Unidos. Un oso ha estado haciendo pausas en su vida para posar frente a las cámaras de detección de movimiento y se ha tomado varias selfies. Una cámara registró que aproximadamente 400 de las 580 imágenes eran solo del animal. La mayoría de los otros animales que se encuentran en el departamento de espacios abiertos y del parque de Montana simplemente pasan caminando buscando comida y lugares de descanso pero este oso no lo hace. Va por su selfie y ya después busca comida. ¿Qué tal? ¡Qué hermoso, Kike, tráeme uno de esos! Vámonos a nuestras redes sociales a ver cómo va la pregunta del día. Gobierno de la Ciudad de México debería indemnizar a la señora Viviana que fue absuelta de sabotear al metro. ¿Qué dicen los mexicanos? Pues mira, así va la encuesta. 91% sí cree que la deberían indemnizar. 9% restante dice que no. Arroba, imagen sea, son nuestras redes sociales. Si aún no lo tenía claro, bueno, es momento de seguirnos. Mire, así se escribe. Síganos en Instagram, en Facebook y en Twitter. Ahí está la pregunta. Y por supuesto, todo el día le compartimos información. Así que vamos con el sensei de la noticia. Paco Sea. ¡Hombre, qué bárbara! Vamos a la última pausa y regresamos con nuestro tema de la semana. Y es que sigue dando mucho de qué hablar el tabaquismo y la nueva política que trata de disuadir su consumo. ¿Cuánto fuma México? ¿Qué dicen los expertos? Vamos a hablar también, por supuesto, con especialistas que nos dicen por qué fumamos. Ya volvemos. Mire, el consumo del tabaco es una de las ocho principales causas de muerte en el mundo. Cifras oficiales indican que en México hay 14.3 millones de personas que fuman y se exponen a daños irreparables en la salud. Se estima que en el mundo existen cerca de mil millones de fumadores y consumidores de productos de tabaco. De acuerdo con el último informe de la Organización Mundial de la Salud sobre la epidemia del tabaquismo, el tabaco sigue siendo la primera causa de mortalidad prevenible en el mundo y responsable del fallecimiento de cerca de seis millones de personas anualmente. De continuar esta tendencia, para el año 2030, el tabaco mataría a más de ocho millones de personas al año. El 80% de esas muertes prematuras se registrarían en países en vías de desarrollo. El consumo de tabaco constituye un factor de riesgo de seis de las ocho principales causas de mortalidad en el mundo. Cardiopatía isquémica o enfermedad coronaria. Fumar tabaco aumenta 2.5 veces el riesgo de muerte por enfermedad isquémica del corazón. Accidente cerebrovascular o derrame. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC. Aumenta más de 20 veces el riesgo por cáncer de pulmón. Infecciones del tracto respiratorio interior. Condiciones neonatales. Los niños nacidos de mujeres que fuman durante el embarazo tienen un mayor riesgo de trastornos congénitos, labio leporino, cáncer, enfermedades respiratorias y muerte súbita del lactante. Cáncer de pulmón. Además, ocasionan uno de cada seis fallecimientos por enfermedades no transmisibles. El tabaco es el único producto legal que al ser usado de acuerdo a las instrucciones del fabricante, mata entre un tercio y la mitad de sus usuarios. La epidemia del tabaquismo ha sido catalogada como un problema de salud pública de importancia internacional, cuyo crecimiento se ha transformado. No solo es un reto para los sistemas nacionales de salud desde el punto de vista de la oferta de servicios médicos, sino también un problema presupuestal. Se estima que el costo de atención médica asociada al tabaquismo en el mundo rebasa los 500 mil millones de dólares anuales. En México, de acuerdo con cifras oficiales de la Secretaría de Salud, el tabaquismo es considerado uno de los principales problemas de salud pública, responsable de cerca de 60 mil muertes anuales. Según la encuesta global de tabaquismo en adultos 2015, se estima que cerca del 15.9% de la población total en México es fumadora, es decir, en México hay 14.3 millones de fumadores, de los cuales solo el 7.6% son fumadores diarios de tabaco. Entre los fumadores diarios, los hombres consumen un promedio de 8 cigarros y 6.8% las mujeres, aunque el consumo de las mujeres aumentó 10% entre los años 2009 y 2015. Y bueno, le doy la bienvenida, por supuesto, aquí a este estudio, Jacqueline Arzate, es psicóloga de AXA-Keralty, y al doctor Horacio Tobalín, que es profesor del Servicio de Fisiología y Neumología de la FESA Zaragoza de la UNAM. Y bueno, vamos a platicar precisamente del efecto que tiene el tabaco y también la necesidad que tiene la gente de fumar. Yo creo que, pues bueno, lo hemos escuchado un millón de veces, ¿no, doctor? Y nos lo advierten un millón de veces, y se lo advierten un millón de veces a los fumadores. Y pasamos de las cajetillas muy bonitas y del vaquero Malboro, ¿no?, que verdaderamente idealizaba uno el fumar, las películas de Hollywood, etc., a las ratas en las cajetillas. ¿Cómo llegamos a eso? Y realmente, ¿qué es lo que pasa en un organismo cuando fumamos, doctor? Bueno, este... Si hay esa necesidad, yo creo que socialmente de algún tipo de sustancia que relaje, eso es algo... Pero, pues esta historia que inicialmente, pues se veía como algo recreativo, ha tenido consecuencias graves. Aquí ahorita oímos en la introducción las muertes, ¿no?, prematuras. En fumadores se estima que... Un fumador vive 12 años menos, ¿no? Un fumador, digamos, de un grado intenso, ¿no?, de aquellos que fuman una cajetilla. Y los hombres y las mujeres también, por eso hay que decirlo. Aunque hay más hombres que fuman que mujeres, actualmente se ha incrementado mucho más el número de mujeres proporcionalmente que de hombres, ¿no? Se ingresan más mujeres. Y eso va a hacer que veamos en este grupo problemas que antes no veíamos, ¿no?, como cáncer pulmonar más frecuente y otros problemas de tipo reproductivo, ¿no? Claro. Entonces, esto hace, pues, necesaria una política pública, ¿no?, para prevenirlo, porque está el costo individual, ¿no? Yo fumo... Hay un costo país. Pero, desgraciadamente, sí. También ahí nos da mucho la introducción. Estamos hablando de más de 115 mil, 116 mil millones de pesos al año de gastos médicos que directamente el Estado o cada quien va a tener que pagar y el costo en lo familiar, ¿eh? Porque una gente con estas enfermedades, alguien tiene que cuidarlas, ¿no? Y muchas veces es la esposa, alguno otro. Lo destruyen las familias, ¿no? Al final cuenta... Y es una vida muy penosa, ¿no?, de alguien que tiene bronquitis, enfisema. Bueno, empezamos respirando, ¿no?, y no poder respirar es algo muy tenoso. Yaclen, ¿qué es lo que lleva a una persona a no dejar de fumar, a tener la necesidad de fumar? Son diversos factores. Puede llegar a ser la parte de los hábitos que se generan o el generar hasta una parte de asociación. Y lo hemos visto después de la comida, listo un cigarro o la parte del estrés. Es una sustancia que genera también adicción. Y justo va a la par con la ansiedad, principalmente ansiedad, depresión, como estas psicopatologías, generan que haya mayor adicción hacia el tabaco. Yo me pregunto, todas estas imágenes ahora en las cajetillas que ya traen el pulmón dañado y la persona que tiene la boca con cáncer, ¿verdaderamente le inhiben a una persona a fumar? O sea, ¿sí dan resultado? Porque me lo pregunto yo, yo no fumo, entonces no lo sé. En cierta parte sí, pero incluyen otros factores que creo que sería necesario en México y en todo el mundo, que es la psicoeducación. El saber por qué se consume el tabaco, las consecuencias, y no solamente a nivel personal, sino justamente a nivel familiar también. Ahora, doctor, esta polémica que se da al respecto de son más sanos los vapeadores, por decirlo, son más sanos los vapeadores que el cigarro, es más sano esto que sacaron de una empresa que se calienta el tabaco y entonces da algún tipo de humo, ¿hay alguno que pueda hacer menos daño? Si me deja replantear. Son muy diferentes, pero hay una lógica perversa, porque ¿qué produce la adicción en el tabaco? Es una sustancia que se llama nicotina. Ustedes saben, hay chicles, parches, para gente que quiere moderar su adicción, no fumando, sino obteniendo esta sustancia por otro lado. Y ahora salen los vapeadores, que se tenía esa idea de dejo de fumar, vapeo, me doy mi toque de nicotina, porque es eso. Pero ha tenido ahorita un impacto algo no esperado, quizá, que es en los jóvenes, porque ahorita yo sé casos de jóvenes, de secundaria, que andan vapeando como locos y están volviendo adictos a la nicotina. Y entonces eso hace que quizá en el futuro más fácilmente se enganchen con el cigarro que tiene lo mismo. ¿Qué le hace el vapeador al cuerpo humano? Bueno, inicialmente se pensaba que solamente tenía la nicotina y eso baja la ansiedad y todo lo que dice la licenciada. Pero el problema es que se ha visto que tiene otros aditamentos, aditivos, tiene un compuesto derivado de la vitamina E, que causa bronquitis grave, o sea, está reportado causos de muerte, es que luego la gente, así como fuma muchísimo, pues vapea también muchísimo, cree que no. Cuando tú le dices que no tiene problema algo, pues la gente no le pone el límite. O sea, ¿pero sí es menos malo que el cigarro? Lo que se ha visto es que tiene efectos distintos, pero también severos a nivel pulmonar. Entonces sí, es malo. Es malo, no la sustitución adecuada. Hay otras sustancias y lo que pasa es que entró masivamente como algo, no medicamento, porque si no, no se hubiera autorizado y hasta que empezaron a salir a estudio se han visto estos efectos. Por eso está la prohibición a tabaco y productos con nicotina. Claro. Es una de las causas también, por supuesto, para negarle un seguro médico a una persona, ¿no? La adicción al cigarro o cómo opera esto en un seguro. No, sería la parte de intervención. Por ejemplo, con nosotros, justo es un abordaje integral por la parte médica, la parte de psicología y en este caso sí hay una comorbilidad que sería algún trastorno de la personalidad. Te vamos a ayudar a que no fumes. Justo. Se lleva a cabo toda una intervención, principalmente hay un tipo de terapia que es cognitivo-conductual para el abordaje de dejar el tabaco. Eso es, por lo menos, me parece que es una cosa bastante buena. Ahora, este nuevo cigarrillo que se calienta y que viene en un comoditamento y que ahora, como dicen que no se hace la combustión, entonces nos vamos a salvar todos. ¿Eso es cierto, doctor? Habría que ver los reportes. Sí, digamos, salen cosas nuevas. Había que evaluar bien. Es demasiado nuevo, ¿no? Sí, yo pondría en duda un poquito eso porque lo que trae el efecto que busca la gente de bajar ansiedad y todo esto, pues implica al que se produzcan ciertas sustancias en la combustión. Entonces, alguna reacción química debe estar ahí presente. ¿Algo tiene que haber para que salga humo? Para que pueda... Sí, y para que... Además, para que ingrese por el pulmón y rápidamente se distribuye, que eso también quería puntualizar. La forma en que más fácilmente puede entrar un tóxico al cuerpo es el pulmón. Hay un área muy amplia de absorción, ¿no? Son 600 millones de alveolos los que tenemos por los que pasa entre el aire y pasa... ¿600 millones? Sí, sí, sí. Entonces, por eso... Pues ya ven que hay drogas, cocaína y otras que entran por bien a la torre y tienen un efecto casi directo. Entonces, para tener ese efecto y poder llegar al pulmón, ¿alguna reacción química debe tener esto? Sí, de por sí el aire que respiramos no está muy bueno. Si le metemos otra cosa, yo creo que está peor. Yo creo que por ahí debemos de empezar. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos, Yaquerín. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Te los agradezco mucho. Vamos contigo, Quique. Así es, Paco. Hablemos del cigarro, pero tranquilos. Si eres fumador esporádico o habitual, esto no es para que lo dejes. Tan solo es una radiografía para que los nuevos fumadores o quien tenga la curiosidad de hacerlo sepa lo que van a meter a su cuerpo. Pues no será ni la primera ni la única cosa que prueben para dañarse a cambio de un placer momentáneo, pero al menos seamos adultos y conozcamos qué hay detrás de estas campañas dedicadas al estatus, pertenencia o al glamour del cigarro. ¿Qué les parece si empezamos por el filtro? Es un pequeño elemento que tiene, entre otras cosas, cadmio usado en las baterías, sustancias como monóxido de carbono igual a lo que sale del escape de los autos. Cluro de vinilo, que por cierto, es lo que disminuye el líbido. Mercurio, lo que usas en los termómetros, es tireno utilizado en plásticos y acrílicos, plomo y además DDT. Exacto, el de los insecticidas. Pero bueno, eso es lo de menos. Ya en el cigarro, en esta parte, podemos encontrar nicotina, también usado como insecticida. Naftalina, un súper eficiente para matar polillas. Acetona, como solvente. Polonio 210, un elemento radioactivo. Narcóticos como butano. Fenol para desinfectantes. Tolueno, un efectivo. Solvente industrial. Arsénico, ese sí es veneno, para que vean. Acroleína y acetaldehído, limitantes de las vías respiratorias. Metanol, el mismo carburante de los cohetes. Amoniaco, un irritante cutáneo. Y ácido ciaídrico, que es utilizado en las cámaras de gas. Eso sin contar las sustancias cancerígenas, que se unen a las más de 7000 sustancias químicas que produce el humo del tabaco y que afecta a casi todos los órganos del cuerpo. Pero bueno, ya somos adultos y al saber que estamos haciendo esto, también hay que estar consciente de las consecuencias que existen al fumar y de, sobre todo, echarle el humo del cigarro a los demás, pues también están los daños caraterales, que son nuestra responsabilidad. Ahora, que si has pensado en dejarlo y no estás seguro de los beneficios, checa esto. 20 minutos después de dejar el cigarro, se normaliza la presión arterial y frecuencia cardíaca. A las 8 horas, empiezas a oxigenar mejor. En 2 días, se normalizan los sentidos del gusto y el olfato. En 3, respiras casi a la normalidad. En 6 meses, reduce resfriados, bronquitis y catarro. En un año, 50% menos de riesgo de padecer infartos y en 4 años tendrás el mismo riesgo de padecer enfermedades del corazón como el resto y lo mismo pasa con el cáncer de pulmón 10 años después. Beneficios que, junto con el conocimiento, te permitirán tomar las mejores decisiones con base en la razón. Paco, va a ser complicado decirle a alguien que lo deje, pero mira, mínimo que sepa lo que se va a meter al cuerpo. Es una cantidad impresionante lo que tienes ahí. Finalmente, lo que decían también el doctor y la licenciada Jaqueline, pues finalmente todo lo que le estés metiendo, si ya de por sí el aire que estamos respirando es malo, pues bueno, finalmente ya con esto le estás haciendo un daño evidente. Sobre todo las responsabilidades que debemos de tener, porque queremos tener los mismos beneficios, por ejemplo, en este caso de salud, pero si estamos dañándonos, bueno, si algún día tenemos cáncer, habrá que ver cuáles son nuestros beneficios o nuestras obligaciones frente al que le fumaron en la cara. Claro, yo creo que lo estaba platicando, quizá no, yo creo que la legislación, restringir tanto los derechos que tienes es complicado, pero sí también lo que tienes que hacer es actualizar las consecuencias. Así es. O sea, el sector salud te dice, oye, ¿fumás? Órale, muy bien, nada más que el IMSS no te va a atender si tienes cáncer de pulmón, nada más te avisamos de una vez para que tú asumas las consecuencias. O te va a salir más caro, o como bien dices, por ejemplo, en los seguros, ¿eres fumador? Ok, perfecto, te voy a asegurar, pero tu tarifa va a ser más alta. Y por lo bueno es que te ayudan a dejar de fumar. Eso es buenísimo. Pero bueno, gracias, mi querido Quique. Y mire, ahora vamos con Atalo Mata, que está en la Biblioteca de México, antiguamente la fábrica de tabaco, precisamente. Querido Atalo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Muy buena semana, buenos días para todos. Pues sí, subiéndonos al tema también del tabaco, aquí en nuestro país, en la Ciudad de México concretamente, hay una buena historia respecto al asentamiento, a la llegada del tabaco hace muchísimos años. Estoy aquí en la Plaza Morelos, en la Colonia Doctores. Todo mundo la conoce más como la Plaza de la Ciudadela. Es un jardín muy grande, que está rodeado por algunas calles conocidas también, como Valderas, como Enrico Martínez, muy cerca de Avenida Chapultepec, de la estación del Metro Valderas. Y le pido a Gerardo Juárez, mi compañero camarógrafo, que nos muestre lo que hay aquí en esta Plaza Morelos, hoy conocida como la Ciudadela, es la Biblioteca de México desde 1947, pero que antes de ser incluso una bodega de armas, una cárcel, un cuartel, fue la Real Fábrica de Tabaco de la Nueva España. Esta biblioteca, este inmueble, construido entre 1793 y 1807 por José Antonio González Velázquez y el ingeniero Miguel Constanzo, por encargo del rey Carlos III. El edificio conserva su original aspecto neoclásico, semejante a una fortaleza. La verdad es que está bellísimo, Paco. Para la producción de tabaco, se ideó un lugar sencillo de una planta cuadricular con un patio central, que alcanzamos a ver a través de estas rejas, porque aquí abren todavía un poco más tarde, todavía no está abierto. Y durante su construcción, terminó sumando cuatro patios principales todavía por dentro. Es muy colonial, muy bonito este edificio, tiene mucha presencia. Y para la segunda mitad del siglo XVIII, la corona española se dio cuenta de que el tabaco era una gran fuente de ingresos, así que monopolizó el negocio. A partir de ese momento, la cosecha, producción y venta de tabaco se hizo exclusiva del Estado, lo que se convirtió en la principal entrada de dinero para la corona española. Ya en agosto de 1794, la fábrica de tabaco tenía 8 mil empleados, de los que 10 pertenecían a la administración, y todos los demás empleados eran obreros, 4 mil 950 hombres, 3 mil 173 mujeres. En fin, para las mujeres obreras, el entonces Virrey Marqués de Branciforte estableció aquí en abril de 1796 una guardería infantil, la primera en América Latina. Y en esa época, Guadalajara, Querétaro y Puebla, entre otras ciudades de la Nueva España, ya tenían sus pequeñas tabacaleras, y la antigua fábrica de la Ciudad de México quedó pequeña, esta ya era muy pequeña junto a otras, lo que llevó a aprobar la construcción de un nuevo edificio. La fábrica solo estuvo 8 años en funcionamiento, los aires de Independencia apagaron el negocio del tabaco y convirtieron el edificio en cuartel general y cárcel, por lo que los vecinos, los vecinos de esta zona lo rebautizaron como la Ciudadela. Aquí está esta escultura que nos muestra también Gerardo de José María Morelos y Pavón, Paco, por eso se llama Plaza Morelos, y hasta que salió, aquí estuvo preso, pues salió para dirigirse a su fusilamiento en Ecatepec en diciembre de 1815, allá en Ecatepec está incluso la Casa Morelos, donde fue fusilado, y aquí está esta estatua construida en su honor, en la plaza que lleva su nombre frente a la puerta norte de este recinto, la Biblioteca de México en la Ciudadela de esta gran capital de la Ciudad de México. Incluso aquí, pues generalmente los fines de semana en esta parte de la Ciudadela vienen personas de la tercera edad, ya se ha vuelto una tradición, y los fines de semana vienen a bailar aquí danzón. Entonces, pues hay mucha historia aquí en la Colonia Doctores. ¿Tú le das al danzón o no, mi querido Atalo? Yo no, la verdad, prefiero venir a ver a los abuelitos que lo hacen muy bien, y son buenos bailadores, ya es una tradición, puedes venir cada fin de semana, yo la verdad es que para el danzón sí tengo dos pies izquierdos, prefiero otros géneros, menos reggaetón y perreo. Sí, se me hace que eres fan de Bad Bunny. Gracias, Atalo. Nos vemos Paco, hasta luego. Bueno, señor Rodrigo Pacheco, buenos días. Buenos días, mi querido Paco. ¿Tú le bailas al danzón o no? Sí, claro. Todos los sábados, domingos estoy ahí, me puede encontrar cuando no estoy haciendo otras cosas. Muy bien. ¿Quiénes ganan, quiénes pierden esta semana? Pues sabes que, te quería decir a propósito del tema del cigarro que estabas comentando hace un momento, mira, van algunos datos, entre julio y septiembre las ventas de Philip Morris crecieron 4.3% en México por la relajación de las medidas de la pandemia y por una mayor entrada de turistas. Eso me pareció interesante ayer que revisaba el estado de resultados y subió su participación de mercado a 65%. ¿Philip Morris es malbordo? Sí, así es. entonces también, no sé si hay que revisar el nuevo dispositivo que sacó. Tienen ahí, pero la verdad es que es muy poquito. Ayer estaba revisando, o sea, no fue una parte representativa de sus ventas. Qué interesante. Sí, está muy interesante. O sea, ahí van avanzando, lo tienen en unas categorías ahí raras, le llaman wellness, que no entiendo cómo. Pero bueno, así se llama. Luego ahí te van otras cifras. De acuerdo con el Inegi, en la primera mitad del año pasado, las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas fueron la décima causa de fallecimientos en México con 9.433 personas. Mucho. Obvio, no es fácil saber si estas están vinculadas asociadas al tabaquismo. también el factor contaminación, lo hemos dicho muchísimas veces, también es un factor. No sé cómo te ha ido de alergias, pero a mí bastante intenso. Sí, ha sido tremendo. Tremendo. Todo mundo anda con alergia. Pero luego, por ejemplo, por fallecimientos del hígado y nada más para tener una base de comparación, fallecieron 20.608 personas en el mismo tiempo comparativo. Y ahí tenemos que sumarle el alcohol, ¿no? El alcohol, y es que la cirrosis es una enfermedad muy vinculada al consumo de alcohol. Entonces, cabe preguntarse y es que es interesante. Entonces, bajo esta óptica, pues a lo mejor un día dicen ya no pueden estar en el aparador las bebidas alcoholes. o ponerle la botella que te tomas un hígado borracho y tirado. Un hígado encebollado, ¿no? Para que vean cómo te queda. Entonces, bueno, es simplemente para... Un hígado graso. Para reflexionarlo considerando que... Qué interesante. Es un objeto de salud. Ahora, ahí te van los ganadores previamente, mi Paco. Los jóvenes, entre los ganadores, los cuento que no van a adquirir el hábito, porque sí, evidentemente, hay una correlación entre que haya mucha publicidad y que la gente lo adopte. Que los que ya fuman disminuyan su dependencia al cigarro como su producto de la medida. Hay que decirlo también como ganador el mercado de contrabando, ¿no? Los cigarros ilegales, porque la verdad es que eso es un asunto. Y además, eso es bien peligroso porque muchas veces esos cigarros son una falsificación, son cigarros que no tienen marca, que les ponen una marca y son cigarros que de verdad que hacen mucho más daño que los cigarros normales. Exacto. Y cuando sobre regulas algo pues genera un mercado negro enorme. Eso es peligroso. Luego, ¿quiénes son los perdedores? De acuerdo a la Asociación Nacional del Pequeño Comerciente, las 700 mil pequeñas tiendas que operan en el país verían una disminución de sus ingresos de 25%. Eso es lo que dicen ellos. La Canirac de los restaurantes y la Antat también obviamente ya se quejaron. Sin duda, la Canirac yo creo que sí tiene un punto importante porque al no permitir ya ningún lugar que fumas, yo he visto a los restaurantes hasta el fin de semana mucho más vacíos. Sí, yo ahora fui también y tienes razón, no había pensado que era por eso. Hay que también pensar que es fin de quincena, la gente no trae tanta lana, pero sí, ayer que había dos partidos divisionales, los restaurantes estaban mucho más vacíos. Es un gran punto. Bueno, obvio también pierden las cigarreras, ¿no? Eso es normal. ¿Cuáles son los riesgos que se presta a más esquemas de corrupción? Porque obviamente van a llegar a las tienditas a extorsionar, ¿no? Sí, sí, sí. Y ya las tienditas traen a algunos grupos del crimen organizado de sus cigarros falsificados a fuerza y ahora también ya traen a la extorsión de algunos que van a revisarlos, entonces está complicado. Así es, mi querido Paco. Muy bien, señor Pacheco. Gracias. Y hace un momento veíamos la historia de María Fernanda, esta chava de Querétaro que fue premiada por su trabajo de inteligencia artificial. ¿Qué nos platican de ello? Mi querida Pam y Poncho Era, ¿cómo están? Muy buenos días. Buenos días. Qué gusto saludarlos aquí en el lunes, el día más bonito de la semana. Eso. ¿Verdad que sí? Eso, hay que ser optimistas. Claro que sí, tenemos la historia, ¿va, Pam? Así es, platicaremos de esta inspiradora historia que sin duda Paco nos dice también pues hacia dónde va el futuro, ¿no? Y es un tema para todos los creadores de contenidos a ver que ahora pues serán máquinas, computadoras haciendo su trabajo. Yo ya me estoy animando a abrir mi MySpace, ¿no? A ver si con esta historia... ¿Qué es eso? ¿Es como un OnlyFan? ¡No, no, no! Es como un ICQ, Paco, más o menos. Yo dije, ya Poncho se nos liberó y va a enseñar ahí. El tazajo. Pues no está, además, ¿verdad? Una ayudadita, mi querido Paco. Un abrazo fuerte a todos. Muchas gracias, Paco. Un abrazo, buena semana. Gracias. Buen día. Esto es lo que tendremos el día de hoy en The Pisa y Corre. ¡Gracias!